Gobierno comprometido con la vida de las personas, el medio ambiente y el futuro del proyecto hidrultado. El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mantienen la observación minuciosa y las acciones preventivas que le corresponden frente a la evolución que ha tenido el proyecto hidrultado. Asimismo, reitera la necesidad por encima de todo de que se salvaguarden las vidas de todas las personas y las comunidades que habitan en la vivienda de las inmediaciones del proyecto. Acabamos de terminar la reunión del PMU, Puesto de Mando Unificado, en la que se presentó el Plan de Contingencia actualizado de acuerdo a los nuevos escenarios de riesgos puestos en los últimos reportes entregados por la Hidroeléctrica Ituango S.A. a la ANLA. Las nuevas circunstancias sobrevinientes consisten en A. Vórtices en la zona de captación que podrían afectar la estabilidad de las rejillas y generar efecto cascada en los pozos de presión y hacer incontrolable el flujo del agua. B. Oquedades o vacíos al interior del macizo con acumulación de agua y evidencia de presión. C. Variaciones de los niveles de agua al interior de la casa de máquinas del proyecto. D. Bajos niveles de agua en el embalse. E. Probable reducción del caudal mínimo de aguas abajo del embalse por incidencia indirecta en el sistema íntico. F. Posible afectación ecológica por la disminución del caudal. G. Probable afectación del suministro de agua a las poblaciones por insuficiencia en las bocatomas. En consideración a lo anterior, se mantiene el nivel de alerta naranja incrementando al máximo las medidas preventivas por parte de todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, B. Teniendo como principal premisa salvaguardar todas y cada una de las vidas de los pobladores aguas abajo del proyecto. G. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres estará observando y monitoreando la operación de cierre de la compuerta número 2 G. Será el enlace para transmitir la información oficial a la Presidencia de la República. G. Por el propósito de tener una mayor prevención, se han actualizado los planes y protocolos y procedimientos de cada una de las entidades operativas del Sistema Nacional, G. A fin de dar una oportuna atención a las comunidades con posible afectación. G. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres publicará en las próximas horas la circular número 002, en la que se mantiene el nivel de alerta para evacuación, pero se adicionan acciones a seguir por los consejos departamentales y municipales. G. Agua potable, fuentes cívricas alternas, activar servicios de salud, revisar alternativas de transporte plurial, mantener informada a todas las comunidades en caso de una emergencia y tomar medidas específicas con las personas que tienen labores propias en el río. G. Como consecuencia de esto, se han alertado en su máximo nivel a los consejos municipales de gestión del riesgo y a todas las entidades que lo conforman. G. Se mantiene el Centro Monitoreo Técnico en cabeza de EPM con funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana y la coordinación por medio del PMU de alcance nacional activado permanentemente. G. Asimismo, se le ha solicitado a EPM, primero, un análisis puntual de las posibles consecuencias del cierre de las compuertas en los túneles de descarga, evento que fue presentado el día de hoy. G. Segundo, formulación de los protocolos y procedimientos para la situación del cierre de las compuertas, el procedimiento del cierre, la situación posterior al cierre, para un eventual descenso de los caudales aguas abajo y su posible impacto en las comunidades y el medio ambiente. G. Dado este nuevo escenario, el Gobierno Nacional ha emitido nuevas recomendaciones para los gobiernos departamentales y municipales, así como para EPM, en el entendido de la prioridad máxima de proteger la vida de las comunidades que se encuentran aguas abajo del proyecto. G. El Gobierno Nacional ha adelantado las acciones que competen para apoyar la atención de esta situación presentada y ha hecho seguimiento permanente a los planes de contingencia y a las actividades adelantadas, tanto por EPM en su condición de ejecutor, copropietario y construcción del proyecto, como de la Gobernación de Antioquia en su calidad de copropietario del proyecto y el presidente del Comité Departamental de Gestión del Riesgo. G. Las acciones ejecutadas por el Gobierno comprenden, primero, 27 reuniones de coordinación institucional desde el 7 de agosto del 2018 a la fecha para determinar en función de la información técnica entregada por EPM las acciones que conlleven la protección de la vida de las comunidades aguas abajo del proyecto. G. Segundo, instalación por parte de EPM con la asistencia técnica de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de 57 sirenas para la alerta de las comunidades de Valdivia, Carazá, Cáceres, Caucasia y Mechí. G. Tercero, instalación de cuatro repetidoras de radio en los municipios de Valdivia, Yarumal e Ituango para garantizar la comunicación interinstitucional. G. Cuarto, asesoría técnica a más de 200 talleres de preparación a 15 municipios de Bajo Cauca, Antioqueño, Córdoba y Bolívar. G. Quinto, se desarrollaron durante este tiempo 29 simulacros comunitarios de evacuación con la participación de 21.210 personas. G. Sexto, 131.251 personas preparadas han sido el producto de 20.577 visitas realizadas puerta a puerta por las diferentes entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. G. Después del PMU de hoy, damos un parte de tranquilidad, pero mantenemos la alerta máxima en todos los niveles. G. Resaltamos y agradecemos las actuaciones del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en la zona de influencia, las acciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, a EPM y a las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a quienes a su vez hacemos un llamado especial para mantener el máximo alertamiento. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, esperamos que todo salga bien en las próximas horas y tenemos el Gobierno Nacional con todas sus entidades comprometidos para sacar adelante las acciones puntuales que hayan que hacer. Muchas gracias.